ahora como estás tenemos emocionadísima presentando celebrity vehicle ha sido muy divertido hacer este programa de verdad primero porque los concursantes son compañeros y porque bryce ha sido un regalo del cielo un príncipe azul porque ha visto cómo viene hoy de príncipe azul además como tú también es un poco azules todos y tú también está es que ha venido por fórmula tv a que va a ser de color de moda este año no era por amazon era por fórmula como que no que también somos que nuestro color corporativo también es el azul cuéntanos porque dices que no sabes muy bien lo que has hecho sabes que has disfrutado un montón y que te lo has pasado muy bien como ha sido las grabaciones y todo por lo que dices de con bryce f como ha sido ese es conoceros y disfrutar tanto juntos además es que es la primera vez que a mí me dejan convivir con los concursantes porque yo nunca he convivido con concursantes de ningún programa que haya hecho y al final te sientes un poco concursante también porque te duele porque quieres que lo hagan bien porque todo ese tipo de cosas y luego en bryce ha descubierto un tipo que ha venido para quedarse en el mundo del entretenimiento porque tiene un talento increíble y además de eso es generoso es brillante es que da gusto verle trabajar y dejarle hacer porque te lo pone fácil es tan rápido tan yo no he conocido nunca nadie con la cultura televisiva que tiene bryce f así que ha sido fascinante currar con él pero sobre todo convivir con él y convivir también como dices con el resto de concursantes no sé cómo cómo ha sido combinar verlo como concursantes y como personas luego en la casa al fin y al cabo como yo son gente que se dedica a esta profesión sabían marcar la diferencia entre en el momento que teníamos probablemente si fueran anónimos no sería igual se ha comentado mucho esa relación este y espe no sé cómo lo has visto tú desde fuera y desde dentro al mismo muy divertida y muy generosa por parte de las dos han estado las dos fabulosas de verdad que os va a sorprender sí sí dos antítesis de mujer y se llevaron muy bien el conocerlas más tú como presentadora siempre has simpatizado mucho con los concursantes pero a lo mejor el conocerlos más a lo mejor conocerlos anteriormente y ahora también en la casa hace que te dé más penita esas excursiones bueno ya veréis bueno si lo veis ya veréis que más de una vez acabamos bryce y yo llorando tú fíjate qué tontería quiere decir que se van a unos kilómetros sabes pues acabamos llorando porque al final creamos un rollo muy de familia y esto siempre se dice pues muy de cole pero pero estábamos muy a gusto la verdad a mí me ha gustado muchísimo la experiencia a nosotros paula nos encanta como presentadora nos encantaría verla en todos los programas pero te plantearías como concursante en un programa así por ejemplo no y después de ver el nivel ni de broma y después de ver el esfuerzo que hay bombones así de pequeños cantar cuatro horas en hacer un bombón así bueno delicioso y bonito y perfecto y brillante no sabes qué arte reyes comenta que aprobado todos los pasteles tú también no yo no no he sido capaz imagínate 12 pasteles por programa no soy capaz pero algunos sí que me he probado y realmente esta gente hace cosas exquisitas y sabes que me ha sorprendido mucho que me parece que la repostería es mucho más difícil que la comida normal y me parece y más delicado y tienes que medirlo todo muchísimo porque se estropea y en los tiempos y nunca pensé que hacer un postre fuese tan complicado la verdad bueno ya para acabar amazon ha dicho que le gustaría hacer más ediciones de celebrity no sé si tú estarías dispuestas ahí o incluso otros formatos no sé si fama otras cosas vamos a quedarnos con este de momento que está funcionando a ver a ver qué tal si os gusta que seguro que sí muchísimas gracias gracias a ti